Hey, que tal chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Juan y mi nivel PS3 es System. En esta ocasión os traigo otra partida del Battlefield 3 y voy a jugar con la clase que veis a continuación, es... La clase de asalto con la K-74M, la mirilla super sexy que es la cobra, empuñadura y como tercer accesorio pues nada, vale. Bueno, esto es llegar y triunfar como habéis visto, ¿no? Y bueno, la clase que llevo, llevo el arma que habéis visto, la G-17C como pistola, botiquín, desfibrilador y chaleco anti-explosiones, ¿vale? Bueno, en este mapa, bueno, como habéis visto, la suelo equipar esta arma con silenciador, pero bueno, debido al tamaño de este mapa y el modo de juego, pues... He considerado necesario pues en no incluirlo, ya que bueno, es un mapa tan pequeño que bueno, a la que ves un punto rojo pues más o menos... Y el chico ya no está ahí o... bueno, vete tú a saber, pero bueno, no lo veo necesario, ¿vale? Bueno, más cosas, por ejemplo... Cosas que no sabía y que me han comentado, ¿vale? Una, si... bueno, y que he probado, claro. Bueno, si te quedas sin munición o te apetece, no sé, cambiar de clase, pues simplemente tienes que coger un arma del suelo, ¿vale? No solo cambias el arma principal, sino que adoptas la clase que lleve el chico que has matado. Bueno, aquí veis dos tiros a la cabeza, siempre hay, bueno, esto ni que decirlo, que siempre es recomendable intentar apuntar a la cabeza, ya que necesitaremos menos balas para matar al objetivo. Aquí casi muero, y bueno, la clase de asalto, pues bueno, aquí ya me cazan por detrás. Intentaba con el botiquín subirme la salud, pero bueno, desafortunadamente no lo consigo. Bueno, más cosas... bueno, aquí este otro punto de renacimiento bastante curioso. Este mapa es tan pequeño que bueno, en ocasiones puede pasar esto, ¿vale? Me puede pasar a favor o en contra, bueno, eso es lógico, ¿vale? Bueno, más cosas, veis que mi vida más sexy es la cobra esta. Bueno, más cosas. He desbloqueado un rifle francotirador, un SVT de cerrojo, y decir que es... es bastante triste, ¿vale? Necesitas, para matar de un tiro, darle en toda la cabeza, ¿vale? Lo cual hace este arma prácticamente inútil, porque bueno, es... Ya es bastante complicado intentar apuntar al pecho o al estómago o a la cabeza, como para que necesites preciso darle a la cabeza, ¿vale? Yo considero que bueno, que... que sí, que es bastante complicado llevar un rifle de cerrojo, y tiene que ser un poco... como... no sé, complicado, ¿vale? Pero bueno, de ahí a que le debas quedar siempre en la cabeza, pues... Pues es bastante... es bastante... es complicadísimo, ¿vale? Entonces, no sé si habrá más rifles de francotirador desbloqueables, espero que sí, y que no necesitemos darles en la cabeza, porque si no, bueno, para eso me cogeré el rifle francotirador semiautomático, que he jugado unas partidas y va bastante bien, sobre todo con la mirilla... con la mirilla ACO. La otra mirilla quizás es... tiene demasiados aumentos y a medida de distancia es muy complicado matar a la gente. Pero bueno, sí que... sí que alguna que otra partida he hecho buena, ya después de esta la subiré. Vale, bueno, aquí momento... momento confuso, mato al chico, no sé qué pasa, y bueno, me cazan... Venía uno por un lado y otro por otro, así que bueno, lo más lógico era que acabara muriendo. Eh... bueno, volviendo al rifle francotirador, los semiautomáticos funcionan bastante bien, además, conforme vamos mejorando esta clase, pues... conseguimos sensores de movimiento y... y algunas otras... otras utilidad... otras... otros accesorios que son bastante útiles. Y bueno, ahora os voy a comentar cosas que... aparte del rifle francotirador que no me gustan. Una cosa que no me gusta es... ¿por qué cojones? Si habéis un grupo de cuatro personas, una patrulla, creo que se le llama, A veces te meten una partida y... y por alguna razón misteriosa a una persona la meten en otro equipo, o a dos personas las meten en otro equipo, o incluso dentro del mismo equipo, a dos personas las meten en una patrulla y a las otras dos en otra. Vale, yo puedo entender que esté lleno el servidor y tal, pero hay muchas veces que entras y el servidor... o sea, faltan dos o tres en cada equipo, o sea, no... no entiendo la mecánica. Eh... Si alguien sabe cómo solucionarlo o hay alguna forma cuando personalizamos buscar partidas, que me lo diga, por favor, porque yo... eh... no lo he encontrado en ningún lado. Otra cosa que... que no me gusta es mientras... mientras, por ejemplo, eh... bueno, aquí, este chico del... del container, no sé por qué, no muere si le meto 800 dólares. Y bueno, aquí me veis un epic fail con... con la granada, ¿vale? Bueno, lo que... lo que os iba diciendo, no me gusta que cuando... en la pantalla de... cuando acabas una partida y vas a empezar otra, no puedas hacer nada, ¿vale? O sea, estaría muy bien que... que mientras pasan los... creo que son 30 segundos o... o algo así, pues que pudieras personalizar el arma, o cambiarte la clase, o ver las armas... o los logros que has sacado, o las armas o lo que sea, ¿vale? No encuentro el motivo de por qué no se puede hacer absolutamente nada, solo que ver la... la puntuación, y bueno... perdón, este... este ya es el final de la partida. Ahora vais a ver los... los galones que me he sacado. eh... ya soy nivel 10... bueno, en esta partida es nivel 10, ahora creo que soy ya... 14, y bueno, ya... ya se van desbloqueando bastantes cosas interesantes, así como de las armas utilizadas, pues... pues también. Y bueno, eso ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado. votad, comentad, suscríos al canal, lo que queráis. Y nos vemos en otro vídeo. Venga, hasta luego.